En el municipio general Pedro María Freitas se activó la orden de operaciones de defensa integral que nos indicó nuestro alcalde bolivariano Daniel Aro Méndez y nuestra protectora del estado Estela Lugo atendiendo a la locución del día viernes cuando se nos informó del ataque cibernético al sistema de control automatizado del Guri y atendiendo también a la información que nos dio el vicepresidente en defensa integral, nuestro general y ministro de la defensa Padrino López y también nuestro vicealmirante en jefe del CEO, Remino Semayo, también con nuestro mayor general, Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, donde se activó ante estas eventualidades el sistema de gestión de riesgos ante este tipo de eventualidades. En ese sentido, nuestra dirección de seguridad ciudadana, por orden de nuestro alcalde Daniel Aro, activamos a todos los cuerpos de seguridad del municipio donde tenemos la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, nuestra Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado, Policía Municipal, Protección Civil en este caso y la Oficina Nacional Antidroga. Todos los cuerpos de seguridad activados ante esta contingencia para enfrentar todas las arremetidas que venían de parte de la oposición y de los líderes de la derecha que ya estaban reunidos para hacernos una emboscada. Cabe destacar también que ese día sábado hubo un comercio que fue saqueado y fueron aprendidos por nuestra Guardia Nacional Bolivariana en conjunto con la Policía Municipal y la Policía del Estado ocho personas. Dentro de esas personas tenemos dos menores y seis adultos el día sábado. Para el día domingo fueron aprendidos, en este caso, 37 personas, 11 menores y 26 adultos, todos puestos a orden de la Fiscalía.